Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenido a un nuevo vídeo, hoy os traigo una nueva reacción Chicos, perdón por... sorry for the wait, ¿no? como digo a veces Pero, joder, estoy bastante jodido, la verdad, llevo con fiebre desde el jueves Creo que es la primera mañana que me levanto y no tenía tanta, pero he estado bastante, bastante jodido Mira que yo siempre, aunque sea grabado los vídeos y eso, pero de corazón que no tenía ni fuerza para grabar Y pues nada, de los temas que más me habéis pedido con diferencia desde que llevo abierto el canal Yo sé que a la gente le encantan los beef, yo sé que ya había reaccionado el de follones Y por supuesto, pues al de Cecilio también lo voy a reaccionar Vamos a ver con lo que nos encontramos, perdona si tengo la voz un poco tomada porque estoy con una faringitis de la hostia Y nada, vamos a ver con lo que nos sorprende el test de Cecilio En beef, pocas veces pierde, la verdad, poquitas veces pierde Y pues eso, me ha dicho la gente que me va a sorprender bastante Y si literalmente me han pedido 100 personas Por el Instagram no me lo ha pedido ninguna, así que por favor, si me podéis dar un like Dejad un comentario así que queréis suscribiros si no estáis suscritos Me ayudáis un montón Cecilio Rap con corte Ya empezando con que Rap con corte como título es muy buen Es muy buen título Ahí ganando a puntos Bueno, Cecilio G, Rap con corte Vamos a darle La vasca tan El tema está producido por Helsinki Pro Bendito sea que locura de... Que locura de base, ¿no? Creo que se viene una buena matanza, la verdad El rey de Bogatello Trae dulces de lecho Y Big Juan te va a dar por el culo Como malo te habrá dado jamás El del piquete El rey de Barnard Que todos hablan por detrás El que si quieres cuando quieras Puta Brother Eh... Para empezar os digo que este Cecilio Es el Cecilio como de 2014-2015 Este swag suyo Es el suyo del pasado, brother Por lo menos Para mí, ¿sabes? Eh... Últimamente estaba como sacando unas cosas un poquito así Aleatorias Que no digo que sean malas, ¿no? Porque es lo bueno que tiene Cecilio Que las cosas que sacas, ¿sabes? Te saca cualquier cosa de la chistera Pero este es el Cecilio de 2014, hermano De 2015 No sé si sabéis un tema suyo Que es de mis temas favoritos Que es el de Street Life Street Life Quieren más Pero nunca hay más Street Life sin visualizar Cartas Street Life Rayas Masterpiece Blanco y gris Brother Este es Cecilio Es ese Pero bueno, a ver El rey de Bogatello Trae dulces de lecho Y Big Juan Te va a dar por el culo Como nadie te habrá dado Jamás El del piquete El rey de Barna Y que todos hablan por detrás El que si quieres Cuando quieras Puta Tu puta Ahora dice Yo soy como un tío totocho Pero si tú eras más tocho que yo Porque sí que es verdad Que el follón es bastante más tocho que él Pa' qué me vas a tirar Dice Lo único que te quiero decir Fuck you Yo ain't rap En plan tono de rapero Por donde empezar Lo primerito Que te digo Es que para mí Drain drop Guillermo Eres un freaky Has dejado el graffiti No me llega Hasta motivo Cuando quieras Voy a tu city Pa' mí Tú eres una bitch Que rapea De gormito Me flipa Que dice Para mí tú eres una bitch Y aquí En la En la Subtítulos Pone Era una rosa hermosa Eres un freaky Has dejado el graffiti No me llega Hasta motivo Cuando quieras Voy a tu city Pa' mí Tú eres una bitch Que rapea De gormito Pero bueno Una bitch Ya te ha follado El hincho Que vemos Si te lincho Que te cree John Beef No No me lo creo No me lo creo Dice Ya te ha follado El hincho Tú te crees John Beef No Porque Hace ya mil años Tuvieron beef Cecilio y John Beef Y A ver Va es que Aparece la foto De John Beef Así Con la tirita Que Si no recuerdo mal En la caption Ponían Nelly Te están buscando Porque creo que Le partió la nariz O Le fracturó la nariz O algo John Beef Dice Tú te crees John Beef No Esa barra es letal Volviendo a A los viejos tiempos Una buena barra De remember Panadero Panadero Dame Pan que no hay dinero Te quita mi celu Para reírnos De un rapero Que no soy callejero Me confunden Con bordillos Y por eso Que me pisas Mamma mia Si te pillo Y dice que no soy callejero Y me confundes con bordillos A ver Yo otra cosa no Pero Este chaval La verdad que Es de los pocos Que me creo Su movida Creo que Cecilio Está bastante loco A ver No en el mal sentido Ni nada Cada uno Tenemos nuestros problemas Cada uno Tenemos nuestras movidas Pero yo Una de las cosas Que no diría para nada Es que este chaval No es callejero La verdad que Bajo mi punto de vista Creo que es de los artistas Que más calle Pueden tener De todos estos Que se montan El peliculón De su vida Sinceramente Aparte que es una persona Que le gusta mucho pintar Muchísimo pintar Hermano Yo recuerdo que lo conocí En un concierto De que estaba hoy En 2012 Aquí en Granada Y Lo primero que me preguntó Era que si aquí pintábamos Que él quería pintar Que si mañana salíamos A pintar Pero eso fue hace 10 años Y sigue pintando La gente que pinta graffiti Solan tener mucha calle La verdad porque Literalmente Para pintar graffiti Pues ya sabes hermano Cartucho Tumbalín Rapear Si se es así Te has quedado Sin carcasa Te has quedado Sin la sin Cecilio Solo un pseudónimo Lo sé que estoy jodido Bro Pero no No tengo voz Puto informador Y vas Buenísima Te has quedado Sin carcasa Te has quedado Sin la sin Cecilio Solo un pseudónimo Eh Porque en la respuesta En la Otra del follón Decía Ya me jodería Llamarme Cecilio No sé qué Como tirándole de eso Y ahora dice Ya sé que estoy jodido Jodido Informador Como diciendo Brother De eso no tendrías Que haber hablado Eh Bueno Luego voy a dar yo Mi conclusión De todo esto ¿Vale? Cuando acabemos Cuando acabemos Del tema Pero bueno Te has quedado sin carcasa Te has quedado sin la sim Esa barro Esa barro bastante buena Esa barro bastante buena Soy el hombre del millón Y sale Él con un cheque De un millón de pavos Que también se lo dieron Como hace mucho tiempo Pero como que era falso No hará la mamá Y te cae un palizón No to' a mí Pero si tímido Vivo to' esquizofrénico Estás tirando A lo más tirable No tiene mérito He visto mejores He visto peores Eres filipollas No es más que te robe Me meten follones El puto follones Me meten follones Me meten follones El puto follones Brother Es que es tan aleatorio Que me parece increíble He visto mejores He visto peores Eres filipollas No es más que te robe Me meten follones El puto follones Tachas lo que quieras Que a mí no me jode Me meten follones Demasiado retard De síndrome de Down Ni hijo de Tego Ni de James Brown En el segundo round No te dejo matao Cuidado conmigo Te encuentran ahorcao Trata la gang Los DNC Me mato contigo Con ellos también Trata la gang Los DNC Me mato contigo Con ellos también DNC Es la crew Del follones Que creo que Significa la sigla De na compramos Creo que significa Tengo esa raya En el móvil Lata ¿Qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo No va a tirar follones Pero yo creo que es el follana Brother Con esta barra Yo creo que es que ya ha ganado Esta barra es increíble Esta barra es increíble No sé si sabéis Quién es el follana Pero el follana Es un chave Joder el follana Hermano El del tema este Chicos y chicas Ya sabéis que encanta Yo soy el follana Brother Aquí ha ganado hermano Aquí ha ganado hermano Es que es tan aleatorio Brother Es tan puto aleatorio Es muy bueno tío A mí sabes que me gusta mucho Este filo No ha tirado el follone Pero yo creo que es el follana Olvídate Esto se perdona Shoot un iphone No puedo más Vale Pues Te has quedado sin carcasa Es que además lo he clavado Pues chicos Hasta aquí la reacción Perdón si he tardado Unos cuantos días Pero estaba bastante jodido Tío Creo que no he estado Tan malo en mi vida hermano Llevo con 39 de fiebre Dos días Y yo en verdad Nunca cojo fiebre Así que Mi conclusión De todo esto Que esto es más pastado Que el copón Que son colegas Que están haciendo el pollardo Que yo creo que se van a sacar Un tema juntos Os lo digo de corazón Y Y que está guapo hermano Pues yo que sé Un par de temas Nos han sacado de la manga El del follone está chulo Y este está guapo también Hermano Nos ha tirado el follone Yo creo que es el follana Esa barra es Demoledora Esa barra es el demoledora Y como el ceci vuelva Este suaje hermano Que a mí me recuerda El ceci antiguo Para mí Crema Chicos Me duele un poco la cabeza Así que No sé si voy a subir Un par de reacciones más A ver si luego Un poquillo más por la tarde Puedo Y a ver si puedo abrir Directo a las 9 y media ¿Vale? Nada Abajo dejo mis redes sociales Por si me queréis seguir Y Suscríbete Si no estás suscrito Déjame un very good like Y un comentario Que me ayuda Un montón Sed buenos Pasan cosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video